Oye, tu sabes que es un desmadre, si fuera un desmadre estuviera bien, pero es un desmadre inmedio, un desmadre inmedio, entonces, el señor Nicolás me lo dijo, cuando yo me traje ese cuerpo para acá, que diga Vivi, no me importa si soy yo, muchacho, 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 muchacho. Entonces, el señor Nicolás, yo me acuerdo que tiró la primera carta y dijo, no, esto no sirve, lo que me estaba diciendo era más o menos, no me lo dijo así, pero de sus palabras finas y bien educado, lo que él me quiso decir es que yo me estaba trayendo una mezcla como de higiene, víbora, y a la calle. Ay, muchacho, en eso, y así, machacho, no, no me dijimos, entonces, era eso lo que él me quiso decir, pero ahí va, no, 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 ¡ay, muchacho, muchacho! Y se la trae, ¡cuchacho! Eso no fueron dos pies de lo que contó ese viaje, eso contaron llavos. Ay, no, y mírame cómo quedé con las patas para arriba. ¡Qué cuerpo, eh!